Imagina que te secuestra un maníaco con una máscara toda rara y te encierra en una habitación completamente vacía a excepción de un teléfono negro que no debería funcionar. Pero cuando empiezas a sonar y respondes las llamadas, te hablan todas las víctimas pasadas que murieron en esa habitación y tratarán de ayudarte a escapar, pero no será fácil porque tu vida corre peligro cada segundo que pasas ahí. La película se llama El teléfono negro, un estreno de este año que te dejará con la piel de gallina. Si te interesó puedes encontrar el resumen en nuestro canal de YouTube en donde podrás ver esa y más películas interesantes.